Rey Alcón, desafortunadamente no te llevas la victoria esta tarde de la Copa del Gran Felipe, te llevas una derrota ante Sol. ¿Qué te digo? A mí no me interesa quienes hayan participado, yo venía a salir con la mano arriba. No me interesa si es Sol, si es Felipe, yo vengo a lo más grande. Ustedes lo vieron, soy un rudo nato, un rudo natural. ¿Qué sigue para Rey Alcón Jr. en un futuro? Estás presentado aquí en Sinapaluchas, en Naucalpan, ¿qué sigue para Rey Alcón en un futuro? Seguir amigos, seguir a lo que se presente, Rey Alcón está abierto para todas las ofertas. Aquí estoy, gente de promotores, Rey Alcón está para servirles. Vale, muchas gracias Rey Alcón Jr.